Christie se intensifica a huracán categoría 1 en la escala de Simpson. Su centro se ubica a 650 kilómetros al sur-suroeste de Playa Perula, en Jalisco, y a 655 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, causando lluvias puntuales muy fuertes hoy y en los próximos días, informa la Comisión Nacional del Agua. La tormenta tropical Oscar se dirige a las Bahamas tras tocar tierra en Cuba como huracán de categoría 1, causando por lo menos seis muertes. Se tiene previsto que arroje hasta 10 centímetros de lluvia en el sureste de las Bahamas, las Islas Turcas y Caicos, informa el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Jorge Valdivia, exjugador del Necaxa, es acusado de violación y puesto en prisión preventiva en Chile. Un tribunal determinó la prisión preventiva del exfutbolista por considerar que representa un peligro para la sociedad y la víctima. Establece un plazo de 90 días para concluir la investigación. Francis Ford Coppola recibe la medalla Filmoteca UNAM por sus contribuciones al cine, durante su presentación en la edición número 22 del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde habló sobre su perspectiva sobre el cine, el arte y la política mundial.